Amado auditorio, bienvenidos a través de estas multiplataformas digitales de las redes sociales, a través del grupo Eclipse, gracias por acompañarnos. Estamos cerrando una semana de denuncia y efervescencia política, sería la primera semana en la que Cecilia Patrón Naviada llega a la alcaldía de Nerea, siendo así la tercera mujer en gobernar Nerea. Pero hay que destacar la mujer que finalmente abrió una brecha en el tema político y por supuesto en la presidencia municipal de Nerea. La primera mujer es Ana Rosa Payal Cervera, una mujer que en los años 90 hizo campaña precisamente para llegar a la presidencia municipal de Nerea y esta noche nos acompaña en estos foros del grupo Eclipse. Contadora Ana Rosa Payal, ex alcaldesa de Nerea, gracias por la presentación de la compañía. No, al contrario Antonio, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de Eclipse. La verdad estoy encantada de conocer tus instalaciones y todo lo que estás haciendo. Felicidades por tu proyecto y sobre todo a los jóvenes que te acompañan. Gracias, nos sentimos muy honrados de tenerla aquí con nosotros. La primera pregunta, finalmente, como una mujer que ha gobernado en Nerea, no en una pasión sino en dos ocasiones, ¿cómo debe ser hoy la relación o cómo debería trabajar Cecilia Patrón Naviada en la tercera alcaldesa de Nerea con finalmente las otras autoridades? Bueno, yo creo que en total armonía y siempre manteniendo, por supuesto, su propio proyecto y propia personalidad. O sea, no se puede desdoblar ante cualquier tipo de autoridad, sobre todo porque es hoy la cabeza de Mérida. Entonces, no solo hay que pensar en decirle a Patrón como una persona, como una mujer, sino como la cabeza de hoy de un ayuntamiento y al mismo tiempo de la ciudad. O sea, tiene un papel preponderante, ¿verdad? Y creo que un reto extraordinario, ¿verdad? Siempre el ser, a las mujeres como que se nos exige más, como que se nos desconfía también un poco más. Yo recuerdo la primera vez que iba a ser alcaldesa y en campaña la gente me decía, pero oiga, pero usted iba a poder. O sea, así como que si yo fuera varón me hubieran preguntado eso, ¿verdad? Y si me lo preguntaba siendo mujer, entonces, o sea, hay más ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo siento que Cecilia Patrón tiene un gran reto y va a tener que lidiar el defecto con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Pero yo creo que si se mantiene cumpliendo las normas municipales, las institucionales, el respeto a todas las leyes, por supuesto, esto debe transitar. Yo creo que a Huacho no le conviene de ninguna manera ser un gobernante que atosigue o que ponga trabas en el camino. Porque finalmente lo que va a querer, con toda seguridad, verá, es que dentro de tres años el gobierno de Mérida sea un marco de buena y Dios no lo pere. Contadora, ¿qué pide usted sobre la llegada finalmente de Cecilia Patrón a la alcaldía de Mérida, siendo la tercera mujer, pero usted abre brecha? ¿Cuál es el panorama que usted tiene en esta nueva administración? Bueno, la verdad es que estoy encantado con que sea Cecilia, nuestra alcaldesa, tomando en cuenta que ella tiene muchas veces de experiencia, muchas veces que ha caminado, conoce muy bien la ciudad, conoce sus problemas. Además, también es creo que tanto más apasionada que yo en todo lo que hace y esto le va a dar una fuerza enorme a su equipo de trabajo. O sea, yo creo que habíamos caído como en un impasse y una rutina, se puede decir, inclusive en el trabajo. Y Mérida hoy requiere de este dinamismo que hace tanta falta. Ahora queremos, los meridanos somos muy exigentes. Queremos la calle limpia, queremos el parque perfecto, queremos las vialidades, que no haya baches. O sea, todo esto que son, que le da belleza y le da armonía a la ciudad, lo necesitamos. O sea, los meridanos somos muy querendones de nuestra ciudad y nos molesta, por ejemplo, yo en lo particular detesto, por ejemplo, la campaña de descacharización. Porque hay meridanos, así como somos amantes de la diversa, hay meridanos que no les importa afear la ciudad. Y ves que van y recogen una esquina y a las dos horas ya está otra vez el colchilero de cachivaches, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, entre ellos el sistema, este tipo de sistema de reparación de residuos, para que Mérida siga siendo una ciudad de primera. Y no hay que olvidar, y si no hay alguna ocasión que comenté con Ceci, hay que, si bien el municipio tiene que cumplir con su parte, también lo tiene que hacer el ciudadano. Yo recuerdo, este, cuando a veces caminaba por la calle, por todos lados, o iba en vehículo, y veía a alguien que estaba barriendo el príncipe de su casa. Me bajaba inmediatamente a saludar a la persona y felicitarlo, y darlo como ejemplo. Este, la gente también se le olvida que también, así como tenemos derechos, derechos de la ciudad, también tenemos obligaciones de la ciudad, y parte de la obligación es mantener, por lo menos, el perímetro de nuestra casa en óptimas condiciones. Ahora que se lo comenta, me lleva a este terreno, le quería preguntar, debido a esta vasta experiencia que ha tenido usted como maicandesa, ¿cuál es, si es cierto que existe una responsabilidad hoy en la autoridad municipal, cuál es la responsabilidad que nosotros como ciudadanos también tenemos por nuestra ciudad? Bueno, en lo que tengo en primer lugar, obviamente, tiene que implicar la parte económica, que es el pago de los impuestos. Entonces, uno tiene que pagar sus impuestos como debe ser. Y, por otra parte, hay el reglamento de limpia de la ciudad, en la que te obliga a ti, como ciudadano, a mantener limpio el príncipe de tu casa. Te obliga también, en el tema, por ejemplo, de los animales, de que si vas a salir a pasear a tu perrito o tu mascota por la calle, tienes que ir con una bolsita, Tienes que recorrer todas las ciencias, que el perrito vaya a su antojo dejando por cualquier parte. Lo único que los parques, cuidar el mobiliario de la ciudad. Hay gente que pase y pintarrajea, por ejemplo, que llegan y patean un basuriero, o que se suben a un autobús y les es muy fácil agarrar un plumón y estar pintarrajeando. Cuando es un bien que es para todos los meridios, en este caso a todos los ciudadanos, que lo aborden. Entonces, sí se requiere de una reeducación. El otro punto importantísimo, y que para mí es así, como que parte de mis obsesiones, es la separación de los residuos. O sea, tiene que haber un sistema de recolección, digamos que de rojito perfecto, que un día se recolecte el orgánico, que un día de lo orgánico, el sanitario, por supuesto, separado, para que de esta manera mantengamos la salud y los meridios, que es importantísimo. No podemos seguir, o sea, es una solución de alguna manera necesaria, o sea, para el reyero sanitario. Pero el reyero sanitario va creciendo, 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 y va a una cordillera más grande que la de una, ¿no? Entonces, y además de residuos, y que si bien se puede reutilizar, porque de ahí sale el metano, etcétera. Pero finalmente, si tú separas y aprovechas el aluminio y aprovechas el cartón, y aprovechas todos los residuos inorgánicos, todos tienen una, o pueden tener un destino. Acuérdate que la triple R, que es reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito más de conciencia. Ya no para nosotros, nosotros hemos vivido, y yo personal, la verdad, soy de la segunda mitad del siglo pasado, y feliz de haber nacido en los años cincuenta. Pero yo veo a mis sobrinitos, ya yo tengo sobrinos, sobrinos, sobrinos distintos, tengo, y los debo crecer, y pienso, Dios mío, ¿qué en realidad estamos dejando? O sea, somos muy inconscientes de las generaciones actuales, cuando seguimos algunos lugares quemando la basura, cuando seguimos tirando al pavimento cualquier tipo de residuo. Y esto hace que la ciudad cueste más, además. Hay un dicho, ¿verdad?, muy consabido, de que la ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Y eso pasa lo mismo en casa, ¿verdad? Tú no llegas a la sala de tu casa y tiras, este, en basura, otras cartas de cigarros, o no sé qué, ¿no? Sino que, tú sales lo más lindo que puede haber con toda seguridad, y tu cuarto a lo mejor puede estar medio desordenado, pero no sucio. O sea, porque no antes llegamos y nos cambiamos rápido, ese día no ordenas. Pero, por lo menos, seguramente el piso debe estar impecable, ¿no?, como debe ser siempre, ¿no? Entonces, lo mismo con la ciudad. O sea, tú puedes, a lo mejor, hoy, un día, a lo mejor, un día no barrer, para el día siguiente tienes que barrer, tienes que recubrir tu basura. Y no te ponérsela, o sea, una amiga, que me dice, oye, este, mi vecina y yo barremos, la que te viene, no, es que cuando ella barre, su basura la pone de mi lado, me dice, ay, entonces viene el viento y me vuelve, entonces, bueno, se vuelve medio plaitecito allá. O sea, pero, este, o sea, hay que ser más responsables de la ciudad. Lo mismo pasa con los mercados, con las calles, con los parques, o sea, cualquier parte de la ciudad, las carreteras, o sea, te acuerdas, que en ocasiones, este, y ahorita ya no ocurre tanto, aunque sigue todavía pasando, porque me ha tocado ir a algunos municipios, que vas, yéndote, casi llegando a la población, me dice, un rato, una cantidad de basura extraordinaria, y esto va filtrando y va contaminando el manto friático, que al final es agua que sirve para regar, o en ocasiones hasta para consumo, entonces, o sea, nos estamos, este, contaminando. Claro que creo que los yucatecos son los que tenemos los mejores anticuerpos del mundo, y sin embargo, las nuevas generaciones se están enfermando mucho. Es correcto. Durante su mandato, se promovió mucho el tema de la transparencia. Es importante, es imprescindible, imprescindible. En el primer ayuntamiento, tú estás muy chico, en el 91-93, no creo que estás muy consciente del 91-93, pero te voy a contar. En el 91-93, nosotros no había, obviamente, internet, no había absolutamente nada moderno. Cuando llegamos al ayuntamiento, había una computadora de equipo que ocupaba todo este cuarto, y con, y la de la tarjetita, así que, sabrá Dios, o sea, ya no me acuerdo cómo se leía. Y, pues, todo era, este, en vía, este, los medios, la prensa escrita, que, evidentemente, en ese momento, en esa época, tenía muchísimo impacto. Nosotros todos los días publicábamos cuánto entraba, y cuánto salía, y el que se casaba, todos los días, los días hábiles, ¿no? Y, esto fue un ejercicio, que hicimos siempre de cara al ciudadano. Todos los meses, este, por supuesto, que informábamos de las cuentas públicas, puntualmente, eh, fuimos los primeros que hicimos, por ejemplo, en la, en la del cabildo. Sabes que, el cabildo solo puede intervenir los regidores, en la, en sesión, este, oficial. Entonces, pero en la sala de cabildo, los miércoles, ¿verdad? Invitábamos a los ciudadanos, para que fueran, y con micrófono en manos, los dijeran, oye, pues, en tal calle pasa tal cosa, o mi vecina me hizo, me miró, o sea, o por qué no hace usted una calle por aquí, o un parque, o sea, la gente llegaba, opinaba, se quejaba, lo que quería. Los regidores, estábamos allá para tomar nota. Y luego de ahí, brincamos a lo que se conoce como el miércoles ciudadano, donde ya los directores, y los regidores, y todo el ayuntamiento, ¿verdad? Todas las áreas, todos los problemas que tenía la ciudad, o las propuestas que tenían los ciudadanos. Pero en el tema de los recursos públicos, verdaderamente, tiene que ser, no tiene que ver, mira, bueno, a lo mejor, ahorita que estamos en el tema, este, preocupante, ¿verdad? El gobierno que quiere desaparecer, los gobiernos autónomos, y que quiere desaparecer el poder judicial, yo siempre he sido de la idea, de que no es necesario, que exista, un organismo de transparencia, si, solo si, las autoridades, cumplimos con nuestra obligación. Cuando ya sabrán, en el segundo ayuntamiento, 2004, no existía, todavía, la ley de transparencia, ni tampoco existía, apenas estaba creándose, en el INAI, y nosotros, abrimos, a través de internet, todas las cuentas, tú podías, decir, a ver, quiero saber, tal proveedor, ¿cuál se le pagó? E iba a los regidores, o iba al ciudadano, y decir, yo quiero saber, a quién le compraron, esas cosas, y te lo buscamos, cuando se hacían las licitaciones, en proveeduría, se transmitía en vivo, el internet, cuando se abría el sobre, a ver que iba a ganar, la obra, entonces, o sea, tengo una convicción, plena, de que hay que hacerlo así, para que el ciudadano, pueda tener confianza, en sus autoridades, y también, en los partidos políticos, porque se ha perdido, tanto, los partidos políticos, están súper desprestigados, todos, o sea, ya no hay uno, solo que se sale, ¿cómo hacer, para recuperar, esa confianza, a través de la información, y de la transparencia, o sea, que el ciudadano, vuelva a creer, o que todo el ciudadano, crea, que su ayuntamiento, le está cumpliendo, así sea, el de Mérida, el de Canacío, o el de Muchupí, o sea, no importa, o sea, los abuelanes, que es la oportunidad, más cercana con el ciudadano, es con quien, te puedes ir a quejar, y decirle, lo que está pasando, en tu comunidad, o sea, tiene que tener, la confianza, para decirlo, en tu cara, y para exigirte, oye, fíjate que yo estoy viendo, en las cuentas públicas, que se está gastando, mucho en, tacos de cochinita, no tengo nada, en otros tacos de cochinita, al contrario, soy amante, bueno, hay gente de lechuga, este, ¿por qué se gasta tanto? entonces, que te dé una explicación, o sea, el ciudadano, tiene todo el derecho, del mundo, de saber exactamente, en qué se gasta, cada peso, inclusive cada centavo, que es dinero público, nunca, el dinero público, es de, un particular, y mucho menos, de un funcionario, entonces, estamos obligados, y sobre todo, estamos obligados, de los funcionarios, no solo a ser, honestos, transparentes, sino a ser eficientes, porque tú puedes ser, muy transparente, puedes ser, muy honesto, pero el dinero, lo puedes mal utilizar, o mal gastar, cuando se requiere, cuando hay tantas necesidades, hoy en mi vida, por ejemplo, se tiene que volver, a ser la ciudad completa, porque, donde no hay baches, hay, tremendos, y así, porque, porque la ciudad, tiene 480 años, ya, entonces, es lógico, para que el desgaste, de las vías públicas, pues, conforme pasan los años, pues, hay que volver a repavimentar, y volver a repavimentar, por sectores, por áreas, por calles, por avenidas, o sea, he estado escuchando, pero, que tiene un programa, prácticamente, de barrido de la ciudad, ¿no? Entonces, se va a necesitar mucho dinero, pero mucho dinero, así que hay que pagar los impuestos. Pondadora, ahora que toca este tema, creo que es muy importante, si es cierto, hay grandes necesidades, en la ciudad de Mérida, en la capital, en la tucateca, ¿cómo se aplica una austeridad? ¿Se puede aplicar la austeridad, cuando hay tanta necesidad? Sí, o sea, bueno, yo creo que, hay que revisar muy bien, este, en todas las actividades, que tiene el ayuntamiento, y ver, qué es aquello, que no es imprescindible, o que no es tan importante, y, y por supuesto, o, mejor, como te decía yo, se, se gastan, 500 euros en tacos, pues, a lo mejor, si gastamos 400, o sea, y ahorramos 100, esos 100, los destinados, para, despensas, para la gente, para los niños, que van al DIF municipal, en fin, o sea, sí se puede eficientar, o sea, cuando, el gasto se aplica correctamente, ya, allá mismo, no tiene que ser, o sea, hay que ser ordenados, hay que ser muy, muy simplistas, en un momento, si tú quieres, lo que no se puede, es lo que no se puede hacer, ahorita, es dilapidar los recursos, de manera innecesaria, ni su dosa, ¿no? Este, yo creo que, hoy más que nunca, ahora se requiere, de una sensibilidad, porque vamos a vivir, muchos muy difíciles, si llegara a pasar, eso del poder judicial, que es muy probable que pase, salvo que los senadores, se mantengan, va a venir, una desconfianza, hacia nuestro país, va a haber, menos inversiones extranjeras, y ¿por qué se impone, de la inversión extranjera? Porque los traen recursos, porque generan empleos, porque generan empleos, mejor pagados, inclusive, y este, y si no fuera así, verá, pues va a haber, menos impuestos, y si hay menos impuestos, pues hay menos, posibilidades, de hacer obra pública, que tanto se requiere hoy, Mérida, es una ciudad, con un crecimiento extraordinario, ha tenido, los últimos años, ahora, estamos en el foco, de los ciudadanos, del resto del país, cuando la gente dice, ya no quiero vivir, en mi ciudad, porque de verdad, o sea, ¿a dónde voy a ir? A Mérida, o sea, a nadie se le ocurre, ir a vivir a Sinaloa, a nadie dice, ay, que lo ocurre, ustedes ya están viviendo, en Tamaulipas ahorita, o sea, a nadie, pero cuando la gente, en Tamaulipas, de Sonora, el Sinaloa, el Chihuahua, dice, ¿dónde voy a vivir? Ah, pues Mérida, o sea, como que es lo normal, entonces, esta, esta simpatía, que tenemos, con el resto de la república, obviamente, nos está costando muchísimo, porque ve, la cantidad de tráfico, que hay, es impresionante, verá, hoy salir a horas pico, el transporte público, todavía no es suficiente, o sea, creo que fue muy buena medida, que era el Valverde y el de Tram, pero no son suficientes, todavía, y sobre todo, estamos tan acostumbrados, a manejar nuestro vehículo, y desplazarnos, obviamente, según nuestras necesidades, que evidentemente, esto hace, que el parque vehicular, de Mérida, sea, terriblemente, este, agresivo, por decirlo, perfecto, bien, pues, alcaldesa de Mérida, la Rosa Payas, gracias por esta oportunidad, platicamos con usted, al contenedor a ti, a todo tu equipo, muchísimas gracias, por esta oportunidad, y bueno, espero que nos vea vos otra vez, gracias, esta es su casa, un gusto, un placer, gracias a usted, por habernos acompañado, en esta transmisión, vía streaming, hasta la próxima.